¿Qué es un mezquite? Un mezquite que ya se ve con bastante deterioro. También podemos apreciar al fondo cómo es que sus ramas o el crecimiento se hizo de costado, por lo que ya con los años se ve que pesa muchísimo. Vemos la tierra deslavándose, algunas de sus raíces ya expuestas, y si lo jalamos un poco lo podemos sentir hueco. Un problema y peligro que estando tan largo y teniendo también cuando la gente pasa sobre su cabeza, un atento llamado a parques y jardines para que puedan venir a quitar correctamente este árbol, el cual ya está causando más de un solo problema. Y es que por toda esta banqueta vamos a hacer mención de un problema más, que si bien no es el más grave porque ambos son muy importantes de atender, tanto el poder limpiar la zona de todo el exceso de hierba. Vemos florecitas, vemos que se ven muy bonitos, pero la realidad de todo esto es que pueden causar que algún animal se quede ahí adentro. En esta época y por esta zona suelen haber pequeñas viboritas, no venenosas, pero sin duda el susto que se lleven sí sería de impacto. También, gracias a toda esta hierba, pues los niños se pueden atorar, caer, sufrir un accidente, la carretera está justo a un lado, por lo que sí es muy importante. También retirar el árbol, otra situación muy puntual, pero lo que sigue, una situación muy peligrosa, el exceso de arañas en este sitio. Y es que como dato curioso, virtualmente todas las arañas tienen glándulas que producen veneno, pero no hay araña que no, por más chiquita que la vean, sí produce veneno en sus colmillos. Ese veneno usualmente las arañas lo utilizan para matar o en algunos casos poner débil a su presa. En el mundo existen solo dos arañas que tienen veneno realmente tóxico o letal para los humanos. Una de ellas es la viuda negra y la reclusa marrón, arañas que sin duda no es ninguna de estas. Pero estas arañas sí causarían una picadura fuerte y sobre todo dolorosa, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se transita por este tipo de banquetas que tienen mucha hierba o que tienen mucho crecimiento, porque es ahí donde se llegan a presentar esas arañas. Estamos viendo en pantalla una situación muy peligrosa, porque una picadura de araña no hay que tomarla a la ligera y esa es solamente una. Podemos caminar solo un poco más y nos podemos percatar de la presencia de otra araña. Y es que son arañas grandes. A otros que estamos aquí, si la midiéramos, esa araña mide aproximadamente 3 centímetros. Imagínense en casita si tienen una regla el tamaño de estas arañas. Ahí está una, otra. Hasta el momento hemos contado cuatro arañas. Solo caminamos un poquito más y ya nos encontramos con otras tres. Una hasta arriba del árbol, justamente otra en medio y otra en su costado. Es impresionante el número de arañas que hay en este sitio, por lo que también hay que atenderlo. Hay que tener una limpieza. Estos animalitos, aunque parece que dan miedo y algunos en casita les pueden llegar a tener hasta pavor, no hay que matarlos. Son seres vivos. No le hacen daño a nadie. Las arañas solo pican cuando se sienten agredidas o necesitan defenderse. En el caso de que tal vez si estuvieran escondidos en una caja de zapatos y ustedes metieran la mano, picaría la araña. Pero ahí donde están no picarían, por gusto no lo hacen. Pero, por ejemplo, si alguien va pasando y se lleva la telaraña o choca con la telaraña, lo sienten las arañas y es ahí donde atacan. Por lo que sí hay que retirarlas de una manera consciente, sin lastimarlas. Aquí en San José de la Luz, en toda esta banqueta, hay muchísimas arañas. Una atención a todo el ayuntamiento, una petición a parques y jardines y a protección civil, porque este tema de las arañas es realmente muy importante. Ahí está otra y acá otra. Hay muchísimas. Con esto y también a toda la gente que transita por aquí, que tenga mucho cuidado con la hierba, con las arañas, de no caerse y de la carretera. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora. ¡Gracias!